La K10 Estrén y sus obstáculos llegan de nuevo con un formato un tanto distinto al sur de Lanzarote. Se esperan unos 800 inscritos, importante, importante en estos momentos dejando casi, casi esta pandemia, momentos difíciles que hemos vivido en la isla de Lanzarote, que el deporte vuelva a la isla y vuelva con grandes pruebas deportivas y con un número importante de participantes. Yaiza será el epicentro de la prueba deportiva que está ya preparada desde la organización para afrontar con garantías un evento deportivo de grandes dimensiones que cuenta con el apoyo del área de deportes del Ayuntamiento de Yaiza y la Consejería de Deportes del Cabildo de Lanzarote. No es fácil, no es fácil organizar los eventos siempre cumpliendo con los protocolos COVID. Hay que pedir siempre lo que es esa responsabilidad, no solo los deportistas que sí lo están cumpliendo y también de lo que son los familiares o lo que es el público que también ha alejado pero quiere ver también un poco de lo que es la prueba donde siempre hay que recordar que seguimos en pandemia, que hay que seguir con los protocolos COVID por la seguridad del deportista y la seguridad de aquellos que van a ver la prueba. Será un reto de 10 kilómetros de carrera a pie con obstáculos y estará enmarcado en el circuito Bestial Race, puntuable para el Campeonato de España y también el de Canarias. Una prueba que aparte de deportiva es divertida, donde saldrá desde la plaza de Yaiza, recorrerá la zona de lo que es la montaña que está anexa a dicha plaza y trasera de lo que es el cementerio municipal y una zona de aparcamientos para volver a dicha plaza. Con ello, Yaiza vuelve poco a poco a la normalidad, recuperando en este sentido pruebas importantes dentro del calendario deportivo insular.